Por un pedazo de pan y por un poco de vino Yo he visto a más un hermano abandonar su camino Por un pedazo de pan y por un poco de vino Yo también diría a mucha gente encontrar nuevamente un camino de amor Yo también diría a mucha gente volver nuevamente a mi encuentro con Dios Por un pedazo de pan y por un poco de vino Yo se los hizo manjar, se los hizo camino Por un pedazo de pan 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 Al no tener vino y pan Y por faltarle comida Yo había más un hermano amargado de la vida Y por no dar de su pan Y por no dar de su vino He visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral Y que el camino se hace Se siembra justicia, amor e igualdad Por un pedazo de pan Por un poco de vino Yo se los hizo manjar, se los hizo camino Por un pedazo de pan 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 y por un poco de vino Yo he visto a más que un hermano volverse un hombre pesquino Por un pedazo de pan y por un poco de vino Vive la gente en conflicto en un mundo maldito por no repartir Y la mitad de los hombres se mueren de hambre y les toca sufrir Por un pedazo de pan y por un poco de vino Por un pedazo de pan y por un poco de vino Yo se nos hizo manjar, se nos hizo camino Por un pedazo de pan Por un pedazo de pan Por un pedazo de pan Por un pedazo de pan